Nos vamos al tema de energía, la preocupación que hay por el costo de energía. Nos atiende don Alejandro Castañeda, él representa, es el vocero, director de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía. Don Alejandro, bienvenido a la W, buenos días. Buenos días, pero sí, de la mesa de trabajo y los oyentes. Usted me podría contar qué opina de lo que nos dijo anoche el señor presidente. Pues un par de cosas ahí, Julio, creo que son importantes de decir. Lo primero es que el presidente de ayer dijo que el Estado no tiene capacidad de regular los tarifas de energía eléctrica, y yo creo que eso hay que aclararlo. Es decir, el gobierno sí tiene esa responsabilidad desde la creación de las comisiones de regulación en la ley 142 del 94. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el caso de energía eléctrica y gas, es quien regula cada uno de los segmentos de la cadena y establece cuáles son las reglas de funcionamiento tanto del mercado de energía eléctrica, cuánto se le paga a los distribuidores comercializadores por su actividad, cuánto se le paga a los transportadores. Y eso digamos que sucede en muchos países en la región, caso Brasil, caso Chile, caso México, todos tienen comisiones de regulación y están en cabeza del gobierno. Como en este caso, el señor presidente tiene su responsabilidad de, por ejemplo, nombrar los expertos comisionados de esa comisión para hacer la regulación del sector eléctrico. Presidente Castañeda, puntualmente frente a lo que dijo el presidente Petro, y es que se debe cambiar la fórmula tarifaria para bajar las tarifas de energía en la costa caribe, ¿eso usted lo ve posible? Pues mira, la fórmula tarifaria, los diferentes componentes, como hablábamos, de los segmentos que tiene la cadena de energía eléctrica, se puede modificar. Eso se tiene que hacer dentro del espacio regulatorio, en la comisión de regulación de energía y gas. Caso, por ejemplo, como decía, en el tema de generación, hacer ajustes en ese sentido, buscar que haya, digamos, que haya un mejor nivel de contratación para que no haya volatilidad, pues, de los movimientos de los precios de bolsa. En transmisión y distribución, esa tarifa recoge, digamos, la eficiencia que hacen los transmisorios y distribuidores en el día a día y los compromisos de inversión se ven reflejados allí. O sea, la tarifa es bastante dinámica. Incluso la comisión de regulación tiene por ley la responsabilidad de actualizar las naturalidades tarifarias cada cinco años. Entonces, es una discusión que se tiene que dar dentro de la comisión de regulación de energía y gas. Pero adicionalmente, hay cosas que se pueden hacer desde el lado de la política, que, por ejemplo, el tema de la opción tarifaria, que se viene hablando desde hace cuatro meses, que el señor presidente lo mencionó, que el gobierno quería asumir la opción tarifaria, que es el pago de una deuda que tienen los usuarios con las empresas distribuidoras de energía. Y para hacer eso, se necesita un proyecto de ley que asuma la deuda que tienen esas empresas con fin de terreno. Hasta el momento no se ha presentado ese proyecto de ley. Y la opción tarifaria sigue reflejándose mes a mes en las tarifas de los usuarios. Si eso se hace, digamos, en este momento, los usuarios del país, en el caso de la región Caribe y en el interior, tendrían reducciones del cuatro al ocho por ciento, dependiendo cuánto falte por pagar esa opción tarifaria. Y así hay varias cosas que se pueden hacer. En el caso de subsidios, cuánto se subsidia, por ejemplo, a los usuarios en ciudades, por lo largo de los milímetros, casos de la región Caribe. Don Alejandro, pero ayer el discurso del presidente se centró en el tema de la generación más allá de los otros eslabones de la cadena. Y para él, el Estado debe intervenir más en fijar ese precio de la generación. O al menos uno puede concluir eso de la intervención de ayer del presidente de la República. ¿Qué pasaría si eso sucede? Pues, ¿qué pasa si eso sucede? Si a mí me, digamos, a los generadores, me dicen que el costo de energía ya no es la energía en los precios de bolsa, por ejemplo, porque los contratos tienen precios estables. Ya no es 500 pesos o lo que le cueste producir la energía, por ejemplo, a un generador térmico que tiene gas, pues, ¿qué va a hacer esa persona? Pues, oye, no me alcanza con que usted me está reconociendo. Entonces, pues, podemos tener problemas de adelante como le pasó, por ejemplo, a Argentina, que tomó decisiones de disminuir arbitrariamente las tarifas de energía eléctrica, y automáticamente lo que sucede es que la gente deja de invertir en sus gastos de operación y mantenimiento, o incluso en los de inversión, pues, porque no tiene cómo remunerar la actividad. Entonces, digamos que las cosas tienen que hacer, como te digo, dentro de la discusión regulatoria, y hay propuestas desde el lado de los gremios para poder impactar cada uno de los deslabones y hacer cosas, como te digo, como el caso de la opción tarifaria, donde el usuario sí tiene una disminución real e inmediata en caso de tomarse esas medidas lo más pronto posible. Pero quedándonos con el tema de los generadores y del costo que se les paga a los generadores, si la costa caribe no tuviera su matriz principalmente basada en energía térmica, ¿la tarifa podría bajar de manera efectiva? ¿Se tiene calculado o estimado en qué porcentaje podría bajar la tarifa si no fuera térmica? Ese es un buen punto para aclarar, Juan, es cuando uno compara cuánto es la generación en cada una de las distribuidoras, las que tienen el costo más bajo son las de la región caribe. ¿Sabe por qué? Porque ellos se contrataron con tiempo y tienen unos precios relativamente buenos en contratos. Entonces, ese componente es muy similar en todos los distribuidores del país. Es decir, no es que en la costa porque están las térmicas vale más. No, eso es falso. El tema es que ellos se contrataron, por ejemplo, con hidráulicas o con energías renovables y el 85% de lo que tienen contratado lo tienen en precios fijos. Entonces, fíjate que cuando uno compara el componente de generación a lo largo y ancho del país, es muy similar. Las diferencias son muy pequeñas. Que sí, que hay que hacer esfuerzos en cómo funciona, sí. Pero son esfuerzos regulatorios que toca discutirlo y hacerlos para poder tomar decisiones sobre el tema. Pero es una muy buena pregunta porque la gente dice, no, es que como las térmicas están allá vale mucho más. No, el problema de la región Caribe son opción tarifaria y que las pérdidas de los usuarios, perdón, que las pérdidas que tiene el sistema en la región Caribe, los asumen totalmente los usuarios a diferencia del interior del país. En la costa, la gente asume unas pérdidas del 28% y aquí en el interior reconoce unas pérdidas del 12%, porque allá se le cobra a la gente por el robo del vecino, por el hurto, por el fraude, cosas que aquí en el interior no se cobra. Presidente Castañeda, y ya hablando de un plano más general, sobre todo este análisis que usted nos entrega, recientemente se pedían señales claras para poder invertir unos 4 billones de pesos en nuevas térmicas y que esto ayudaría también a mitigar, pues, desde luego, los costos en las tarifas de energía. ¿Hay alguna de esas señales que ya se haya comenzado a dar o sigue complicada la cuestión para hacer esa inversión? No, digamos que la Comisión de Regulación desde que está operando hace un mes ya tomó algunas decisiones. Por ejemplo, nos faltaba energía firme, es decir, teníamos un déficit de energía firme en los años 25, 26 y 27. Ya la CREG anunció y se está discutiendo en este momento a pesar de la resolución definitiva, la convocatoria a una subasta de reconfiguración que no es otra cosa que decirle a las plantas existentes en el país, oiga, póngame más energía porque me hace falta, póngame un poquito más de energía firme para poder llenar esos faltantes que están del orden del 2%. ¿Qué le falta a la Comisión? Tomar una decisión que es un poco más de fondo que es para el año 2028, ahí ya no tenemos la capacidad suficiente con las plantas existentes y con la que están por entrar en operación en los próximos años, ya no nos alcanza. Necesitamos una nueva subasta de expansión para agregar nueva capacidad de generación y es la que le falta a la Comisión por tomar. Pero, ¿se puede pasar de todo el discurso, de todo el análisis, de todo esto a una solución real? Porque es que llevamos tiempo discutiéndolo, hablándolo con uno, con el otro, siempre se presentan este tipo de decisiones, pero al final todo sigue igual. ¿Hay cómo cambiar esto o no? Sí, hay que tomar decisiones, como yo lo decía hace 15 días en el foro nuestro, hay que pasar del discurso a la acción, como lo mencioné anteriormente. El tema de la opción tarifaria es muy fácil solventarlo y eso implica una disminución casi del 4 al 8% en todo el país donde existe la opción tarifaria. ¿Qué falta ahí? Un proyecto de ley que quedó el gobierno de erradicar en el Congreso con mensaje de urgencia el 20 de julio y estamos un mes después y no se ha erradicado y cada día que pasa se le sigue cobrando al usuario esa opción tarifaria que el gobierno tomó la decisión de asumirla. Entonces, eso hay que tomar una decisión ya y presentar ese proyecto para que la gente tenga rebajas efectivas. Don Alejandro, pero mire, nosotros hablamos aquí de opción tarifaria, hablamos de que le cobran un monto muy elevado por el robo de energía, pero yo siento que también hay un elefante en la habitación del que nadie habla y es el excesivo uso de aires acondicionados en los hogares del Caribe colombiano, hogares y negocios y es que pareciera que nadie dice esto, pero es una realidad. Si una persona en su casa o si una persona en su negocio mantiene un aire acondicionado prendido 12 horas, 20 horas al día, las tarifas jamás van a ser bajas. Sí, lo que uno paga en la factura tiene dos componentes como usted lo dice. Uno es el precio del kilovatio y otro es cuánto consumo. Y ahí se ven casos absurdos como ese. Digamos, uno va a la costa de Cartagena, Barranquilla y ve locales que tienen dos, tres aires acondicionados y tienen la puerta abierta o no tienen puerta. Entonces, pues, estoy haciendo y yo desde el punto de vista de necesidades de refrigeración y enfriamiento. No estoy haciendo nada y efectivamente me llegan unas cuentas altísimas. Yo no con esto no estoy desconociendo que hay un problema del lado de precio, no, pero yo creo que hay que atacar los dos frentes. Le voy a poner otro ejemplo. Los usuarios de los estratos uno, dos y tres, particularmente uno y dos, consumen más o menos al mes, o son subsidiables más o menos al mes unos 173 kilovatios hora. Y sí, y el promedio de consumo de esos estratos uno y dos es de 253 en la región Caribe. Entonces, ahí también hay cosas por hacer desde el punto de vista de eficiencia en el consumo. Oiga, hay que hacer programas de nevera, hay que hacer de cambios de nevera, hay que hacer programas de capacitación a la gente. Oiga, no mantenga los aires prendidos a 17 grados, póngalos en 21, 23. Cosas de ese estilo, hay que hacerlos, son campañas de buen uso del componente de energía. Agradecemos a Alejandro Castañeda, presidente de Andec, por acompañarnos en W Radio y pues bueno, estaremos atentos a ver si en algún momento esas tarifas de energía en la costa caribe se logran bajar. No sé, gracias, que estén muy amables.